Bueno, vamos a dar comienzo a la audiencia. Primero solicitamos a los asistentes que se puedan apagar los teléfonos celulares, VIPER y demás porque hay un registro audiovisual para que no tengan interferencias. Y damos entonces comienzo formal a la audiencia convocada por el Tribunal Superior de Justicia en los términos del artículo 6º y siguiente de la ley 402, que es la ley de procedimiento ante el tribunal, en los autos, Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, CUSICBA, contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, expediente número 8.940. La actora promueve en los términos del artículo 113, en su segundo, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demanda tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del artículo 58.5 de la ley tarifaria para el año 2012, ley 4040, así como de los códigos 7022, servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata, 7023, servicios de administradores, martilleros, rematadores y comisionistas, y 7029, otros servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata, y las leyes que en los futuros la sustituyan, porque en realidad la regulación tributaria en la ciudad se da por el Código Fiscal y la ley tarifaria anual, ya estamos con la ley tarifaria del año 2013, por considerar que resulta contrario a los artículos 16 de la Constitución Nacional, 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, segundo de la Declaración Americana de los Derechos y Veres del Hombre, primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 51 de la Constitución Local. En el planteo inicial se había consignado una pugna con el artículo 9, inciso B, de la ley 23.548, que es la ley de coparticipación, por el cual no ha sido habilitada la competencia del tribunal. El 26 de septiembre del 2012, el tribunal declaró parcialmente procedente la acción declarativa respecto a la eximisión de los ingresos derivados del ejercicio de actividad de profesionales liberales universitarios no organizados en forma de empresa, artículo 142, inciso séptimo del Código Fiscal con relación a los corredores inmobiliarios. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con esto del traslado de la demanda y el fiscal general adjunto produjo su dictamen. En el carácter de instructor y en virtud de lo dispuesto por la ley 402 de procedimientos ante el tribunal, a los efectos de ordenar el debate, ya saber que los intervinientes, por partes en su conjunto, contarán con 20 minutos cada uno para exponer sus argumentos. 20 de la parte actora, 20 de la parte demandada y 20 del Ministerio Público, pueden usar menos tiempo. El orden de intervención será en primer lugar la parte actora, luego el representante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración General de la Ciudad, y por último el representante del Ministerio Fiscal. Previo a comenzar las exposiciones, se preguntan las partes conforme al artículo octavo de la ley 402, si tienen algún nuevo elemento probatorio que desean incorporar. Bueno, entonces podemos comenzar la etapa de debate y le damos la palabra a la parte actora. Me han dicho que va a haber dos intervenciones, tendrían que administrar el tiempo a los 20 minutos entre los intervinientes por la parte actora. 20 minutos después tendrá la Procuración de la Ciudad, no sé si expondrá solamente el Procurador General o quien esté en el área de impuestos, la doctora Cuello, y después el Ministerio Público Fiscal. Adelante. Excelentísimo tribunal. Nos vamos a seguir y reproducir, por supuesto, todos los argumentos que expusimos en el escrito de demanda. Los vamos a sintetizar en esta oportunidad, tomando en cuenta algunos de los argumentos que se pusieron en la contestación de ella, y nuestra exposición no va a durar más de 10, 15 minutos. Desde ya la presencia... Sí, si se acerca más al micrófono, va a permitir registrar mejor, además de escuchar nosotros, va a permitir el registro audiovisual. Perfecto. Gracias. Desde ya la presencia del presidente de CUSIGBA, de la Cámara, obedece fundamentalmente a la necesidad eventual de responder preguntas muy técnicas y muy específicas sobre la actividad que se está desarrollando en el campo del corretaje inmobiliario y las nuevas modalidades que se incluyen en el desempeño de esa profesión liberal. Todo eso en función de una visión dinámica y progresista de la actividad del corretaje inmobiliario que dista de la visión retrógrada de décadas atrás que se puedan tener. Por de pronto entendemos que la ley 25.028 establece claramente que para el corretaje inmobiliario se exige un título universitario habilitante. Se trata de una ley nacional y esa ley nacional ha sido dictada en función de las cláusulas constitucionales contenidas en el artículo 75, específicamente en el 12, en el 16, en el 18 y es una facultad privativa de la nación que no puede ser alterada por las provincias así como tampoco por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tanto el artículo 32 como el artículo 33 de la ley 25.028 exigen expresamente dos condiciones sin mengua de otras para ejercer el corretaje inmobiliario como profesión liberal, título universitario e inscripción en la matrícula jurisdiccional correspondiente. Y además el título universitario que se les otorga a los corredores inmobiliarios en función de las últimas modificaciones que se le introdujeron a la ley de educación superior encuadra en el artículo 28 de esa ley conforme a la cual se requiere capacitación universitaria para ejercer una profesión que despierte interés general. Así lo dice categóricamente el artículo 28 distinguiendo de la situación que contempla en el artículo 17 en donde se refiere a estudios que requieren conocimientos superiores pero que no están vinculados a una profesión liberal. En definitiva son títulos universitarios profesionales regulados por el Estado cuyo ejercicio responde a una finalidad de interés general. Frente a esta norma nacional nosotros tenemos el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo artículo 155 exime del pago del impuesto a los ingresos brutos los ingresos que se obtienen por el ejercicio de profesiones liberales universitarias. Y eso se reitera luego en el artículo en otras disposiciones de la legislación de la ciudad. Pero esa cláusula del artículo 155 colisiona con la del artículo 58 del Código Fiscal que describe una serie de actividades que parcialmente son propias del corretaje inmobiliario por lo menos en su forma, no necesariamente en su contenido. Y entonces se genera, hay una colisión, hay una norma que dice que están exentos de pago de ingresos brutos y hay otra que establece una alícuota del 5,5%. Todos sabemos que en materia constitucional cuando hay una colisión de dos normas lo que debemos tratar es de encontrar la manera de poder armonizarlas, para que puedan funcionar las dos, para dejar de lado ese principio usualmente utilizado por los tribunales de la declaración inconstitucional es la última ratio a la cual se debe acudir cuando se producen estos conflictos. Y si hacemos una interpretación sistemática de ambas normas podemos entender perfectamente que el artículo 58 se estará refiriendo a ciertas actividades que tienen puntos en común con el corretaje inmobiliario pero que son ejercidas por personas que no tienen título universitario habilitante y por personas que no están matriculadas en jurisdicciones. En ese caso se podría engarzar a ambas normas como lo establece el artículo 19 de la Constitución Federal y serían perfectamente aplicables. Y si se entiende que esa solución que la planteamos, claro, está en forma subsidiaria no es viable, bueno, hay un principio elemental en materia de interpretación constitucional y las reglas de interpretación constitucional están por encima de las reglas de interpretación en materia fiscal que es, en caso de duda, la solución tiene que ser a favor a la libertad y no a la restricción de la libertad. Indubio pro libertad. Una regla similar a la que existe en el derecho penal indubio pro reo, en el derecho laboral indubio pro derechos del trabajador pero en definitiva todo el sistema constitucional apunta en última instancia a resguardar la libertad, la dignidad y el progreso del ser humano por encima de los intereses que puedan tener algunas estructuras estatales. Ahora bien si nosotros entendemos que los corredores inmobiliarios son profesionales liberales universitarios si entendemos que ejercen una actividad de interés público no se encuentra razón para justificar la aplicación del artículo 58 de los corredores inmobiliarios y excluirlos de la exención fiscal que prevé el código. En este aspecto tenemos que recordar que la ley local la ley de la Ciudad de Buenos Aires que regula también la actividad de los corredores inmobiliarios sigue los pasos de la ley nacional como no puede ser de otra manera y también exige para el ejercicio profesional del corretaje inmobiliario la posesión de un título y la inscripción en una matrícula que es lo que se viene cumpliendo desde hace aproximadamente 3 años 3 años a esta parte con mucho rigor con mucho rigor y cualquier consideración o palabra que tenga la ley local que no se adecue al principio general contenido en la ley nacional debe ser dejada de lado si se la interpreta en una forma restrictiva de la ley nacional pero en definitiva también se exige título habitante y también se exige la inscripción en la matrícula ello ha dado lugar que en estos últimos 3 años muchísima gente que se dedicaba a esta actividad muchos de ellos en forma como segunda actividad en forma superficial han tenido que dejar de hacerlo y todo eso repercute positivamente para la seguridad jurídica y la exigencia del título universitario ya estaba en cuanto a la necesidad de tener estudios superiores ya estaba prevista el código de comercio cuando exigía que los corredores inmobiliarios para ejercer esa actividad debían tener estudios secundarios y esa imposición en el caso Caracciolo de 1987 la reiteró la Corte Suprema de Justicia de la Nación al establecer que la exigencia había sido impuesta y cito por el interés público y la necesidad de asegurar la idoneidad corrección y responsabilidad de quienes se dedican a estas actividades de corretaje corretaje entendemos que el corretaje inmobiliario responde a un interés público no podemos dejar de desconocer las trabas que se impusieron por ejemplo en 1980 cuando se presentó la primera ley orgánica regulando el corretaje inmobiliario y exigiendo el título universitario los obstáculos que fueron puestos por ciertos funcionarios del gobierno de ese entonces alegando que con eso se iba a dejar un caudal importante de personas sin trabajo pero finalmente el criterio que impulsó a muchos corredores inmobiliarios al requerir que se regule su actividad se impuso y a eso respondió la sanción de la ley nacional ahora se dice que el título universitario solamente puede ser considerado como tal el que se otorga después de determinados estudios según la intensidad de esos estudios o según la extensión de esos estudios y así lo hace la ley 2033 de la ciudad de Buenos Aires a la pregunta que nos hacemos desde cuando la ciudad de Buenos Aires tiene autoridad para determinar qué es un título universitario y qué no es un título universitario si es una facultad constitucional privativa del Estado Nacional no pueden estar reglamentando aquellos que no reglamentó el Estado Nacional y no pueden decir que son títulos universitarios aquellos que tienen cuatro años de estudios y que no son y que no son títulos universitarios los que tienen menos de cuatro años porque acá lo que está en juego es el interés general o acaso nos olvidamos que hay actividades como por ejemplo la licenciatura en periodismo que hoy tiene cuatro o cinco años de antigüedad y hasta hace pocos años tenía tres años de antigüedad y siempre fue considerado el título del licenciado en periodismo un título universitario y la carrera de ciencia política cuando en la década del 60 se crea la carrera de ciencia política la universidad de Rosario tenía una duración de tres años pero la universidad de Rosario expedía un título universitario de ciencia política y en La Plata entre 1971 y 1973 existió la licenciatura especializada en ciencia política que había creado en ese momento segundo Linares Quintana junto con Héctor Orlandi y tenía dos años de duración pero la universidad de La Plata expedía un título universitario de licenciado especializado en ciencia política la pregunta que a veces nos hacemos y cuál es la importancia que tiene el corretaje inmobiliario porque eso se vincula con el interés general y el interés general es lo que está previsto en la ley de educación superior para tipificar a los títulos universitarios hay lamentablemente una concepción muy peyorativa sobre lo que es el corretaje inmobiliario se dice que no se lo puede comparar con la abogacía con la medicina con la ingeniería en realidad la medicina no se puede comparar con la ingeniería ni la medicina se puede comparar con la abogacía son actividades distintas diferentes y todas ellas son por supuesto que respetuosas y que se cometen errores se cometen errores que hay corredores que cometen errores por supuesto y cuántos médicos abogados e ingenieros cometen errores cotidianamente eso no descalifica de ninguna manera ni nos permite referirnos peyorativamente a una profesión liberal universitaria el corredor el corredor inmobiliario no se limita a acercar a las partes como si este acontecía en alguna en alguna otra época hoy día los corredores inmobiliarios cuando reciben una manda lo primero por ejemplo de venta de una propiedad lo primero que piden un certificado de dominio los planos es decir elementos que le brindan a él la seguridad para ofrecer a quien tenga interés en comprar ese inmueble para que sepa que lo que se está vendiendo es algo real y no esas sorpresas como se daban en otras épocas que se hacía un boleto de compra-venta y había una sucesión de atrás o los títulos no eran sanos porque había embargos a lo mejor había hipotecas y el comprador actuaba de buena fe hoy día los corredores inmobiliarios desde por lo menos desde que existe CUSIGMA se cuidan mucho en ese aspecto y el tribunal de ética del colegio es muy severo en cuanto a la necesidad de cumplir con esos requisitos por otra parte los corredores inmobiliarios no se dedican simplemente a ser intermediarios a la compra-venta son también administradores administran propiedades a veces administran propiedades rurales muy importantes son aquellos que salen a buscar a veces predios muy importantes que deben tener ciertas características que ellos son los únicos que pueden determinar para la instalación de establecimientos industriales en el país en fin la gama de actividades del corretaje inmobiliario no es aquella que tradicionalmente existe en algunos sectores de que son simples intermediarios en la compra-venta de inmuebles y particularmente de inmuebles urbanos no es mucho va mucho más allá y todas esas exigencias que se han ido implementando apuntan a proteger el interés general apuntan a proteger ese interés general que conforma la ley de educación superior justifica la regulación de ciertas profesiones liberales por el Estado como acontece hoy día con el corretaje inmobiliario desde ya cualquier pregunta o técnica o complementaria que el tribunal desea realizar está el presidente Cusigua está el doctor Laplacet que las pueden evacuar gracias la parte actora concluye porque me habían dicho que van a desdoblar le damos el uso de la palabra a la procuración general de la ciudad muy bien buenos días señores miembros del tribunal superior iba a iniciar desde otra perspectiva pero me parece pertinente aclarar algo que es absolutamente pero grullo y es el respeto que la procuración general y el gobierno de la ciudad tiene naturalmente la actividad de los corredores inmobiliarios y el reconocimiento de la importancia que tiene en el tráfico de todos modos mi impresión es que el eje de la discusión que nos trae al tribunal es de naturaleza jurídica y hace referencia a la existencia o no de un hecho que el fisco puede grabar con el tributo cuestionado el señor ministro doctor Casas ha aclarado con mucha precisión en la introducción cuál es el objeto de la demanda y cómo ha quedado constituido esto en términos procesales en función de la resolución del tribunal del 26 de septiembre del año pasado quiero tan solo en relación a eso destacar que el punto planteado en la demanda el actor es dueño de la acción hasta tanto se traba la litis o el tribunal resuelve su encuadre es exclusivamente la inconstitucionalidad del artículo 58.5 del ordenamiento fiscal no obstante lo planteado por el tribunal en la resolución ya citada cuyos alcances serán objeto de alguna consideración en la exposición a mi cargo de nuestro lado hemos considerado que la acción es absolutamente improcedente en los términos planteados incluso en los términos que ha sido encuadrada por el tribunal por las siguientes razones que voy a exponer sintéticamente en mérito al tiempo ratificando en todos sus términos cada uno de los aspectos contenidos en nuestra contestación de demanda en términos de representación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en primer lugar en primer lugar destacar lo ya dicho en orden a que el planteo de inconstitucionalidad del artículo 58.5 que es el nudo central de la acción impetrada por los demandantes no opta naturalmente en caso de que así se produjera esto es la declaración de inconstitucionalidad ya sea en forma directa como se propusiera o en modo oblicuo en función del esquema procesal resuelto por el tribunal a la digo no opta a la aplicación de la licuota general en todo caso quedaría la cuestión planteada en términos si corresponde o no el 5.5% sobre el hecho imponible sobre la base imponible determinada por el hecho imponible o la aplicación de la licuota general del artículo del 3% no obstante yo insisto hay un óbice insalvable a nuestro juicio que es de naturaleza adjetiva pero que tiene raíz sustancial en los términos de la constitución nacional y de la constitución de la ciudad autónoma de buenos aires en tanto la alteración del objeto planteado por los demandantes implica una alteración y vulnerar la garantía de debido proceso la garantía de defensa del juicio claramente la garantía de igualdad de nuestro juicio y en última instancia la garantía de propiedad que implica el patrimonio de todos los ciudadanos de la ciudad autónoma de buenos aires y los que en definitiva son contribuyentes al excluir un tributo que a nuestro juicio es legítimo y que integra la potestad tributaria legítima del poder estatal por ello consideramos no se puede en este marco procesal elegido por la actora insisto dirimirse la pertinencia o no del encuadre de la actividad de los matriculados de la actora en la norma de exención del artículo 142 inciso 7 del código fiscal cuestión que obligaría a un planteo en otras dimensiones en otras instancias que no es esta de la acción de inconstitucionalidad que por imperio de las garantías constitucionales ya mencionadas limita claramente el ejercicio de la acción lo contrario además y en forma absolutamente directa importaría vulnerar el artículo 113 inciso 2 de la ciudad autónoma de la constitución perdón de la ciudad autónoma de buenos aires que es como se ha dicho una norma fundamental en el esquema institucional la resolución del tribunal superior del 26 de septiembre cierra la hipótesis a nuestro juicio planteada por la actora tendiente a fulminar constitucionalmente la norma que impone el tributo que es el artículo 58.5 de manera tal que este aspecto queda absolutamente excluido del debate y al quedar excluido del debate en nuestra opinión cerrado definitivamente el progreso de la acción de inconstitucionalidad si no se entendiera así que es lo que ratificamos como planteo prioritario la acción de inconstitucionalidad no es compatible con el progreso del procedimiento tal como se ha encuadrado debo hacer algunas reflexiones de carácter subsidiaria a todo evento esto es en cuanto al alcance del antiguo artículo 142 inciso séptimo del ordenamiento tarifario hoy reemplazado por una norma de igual terminología y alcance que es el 155 inciso séptimo en primer lugar destacar como también lo ha hecho el tribunal en la resolución del 26 de septiembre particularmente en el voto del señor ministro doctor casas puntos 4 y especialmente puntos 5 en que en orden a que no existe una violación a la garantía de igualdad en tanto se excluya a unos contribuyentes de la exención y no se excluya a otros si el legislador razonablemente ha considerado necesario el tratamiento desigual esto por aplicación directa de la norma constitucional nacional del 16 y su homónimo de la ciudad de buenos aires y la inveterada jurisprudencia de la corte suprema en cuanto a que la garantía de igualdad se protege si se trata en forma desigual a los desiguales que sería el caso a nuestro juicio hay una diferente situación claramente lo que no obsta a la calidad y capacidad técnica que puedan tener los integrantes de la actora cosa que está como dije al comienzo absolutamente fuera de discusión eso es absolutamente indiscutible y no se cuestiona pero en orden a la materia que habilita la potestad tributaria nuestra interpretación es que el legislador el poder legislativo al modificar al incorporar la exención lo ha hecho razonablemente también el doctor Casas en el fallo en su voto en el fallo del 26 de septiembre en el punto 4 se ha referido y hacemos nuestros los términos claramente ya planteados en la contestación de demanda en algún sentido en cuanto a que no hay violación al régimen de coparticipación hago estas consideraciones pese a que no forman parte de la acción tal como lo ha propuesto el tribunal porque en forma indirecta sí hacen referencia porque la consideración de estos aspectos indudablemente nos lleva a la cuestión que es la eventual interpretación contraria a la constitución que podría implicar la no exención del 142 inciso 7 tratando de hacer un esfuerzo intelectual para poder comprender que es lo que efectivamente estamos debatiendo atento que no hay un planteo de inconstitucionalidad Inpector y aquí a esta altura en función de la resolución del 26 de septiembre por lo demás entendemos que no se ha acreditado el encuadre de la actividad de los actores en la exención de las normas ya citadas 142 inciso 7 y 155 inciso 7 no se ha formulado además un agravio constitucional al respecto de dicha norma ni de su norma reglamentaria que podría haber sido eventualmente un planteo pero como ya lo señalé el actor es dueño de la acción hasta que se traba la litis y el tribunal determina sobre la habilitación la misma actora en su demanda al describir el argumento central asignado en el capítulo cuarto bajo el título fundamento de la demanda y más específicamente en el subtítulo la inconstitucionalidad denunciada cita el ya mencionado 142 inciso 7 del código fiscal y expresa literalmente a pesar de ser profesionales universitarios del mismo modo que lo son los médicos los abogados o los contadores dice los corredores públicos no se encuentran en la excepción sino que por el contrario están grabados con una tasa del 5,5% sobre sus comisiones se refiere entendemos a que sus colegiados poseerían sujeción a la imposición por la visa atractiva de la alícuota que es lo que la norma cuya inconstitucionalidad buscara la demanda fija y no por el juego intrasistemático la definición del hecho imponible y la inexistencia de una exención que beneficiara a aquellos esto en contrario de lo planteado en la demanda y de lo que acaba de exponer la parte actora por otra parte si esto es como creemos es decir el planteo de inconstitucionalidad ya se ha agotado y la cuestión que estamos debatiendo no encuentra en forma ni inmediata ni inmediata una materia de naturaleza constitucional que permita el tribunal reflexionar y resolver al respecto la suerte de la acción estaría sellada no obstante lo cual en subsidio del subsidio queremos destacar que a nuestro juicio claramente la actividad de los actores o de los integrantes de la parte actora matriculados en la parte actora no se encuadra en la disposición normativa de exención por diferentes motivos que en forma sintética voy a mencionar no se trata de una profesión liberal de naturaleza universitaria y al respecto si vale la pena hacer algunas consideraciones que tienen alguna relación con lo planteado recientemente por la parte actora en primer lugar señalar que la actividad de corretaje inmobiliario ha sido regulada en forma concurrente por el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la acción no se plantea ninguna objeción ni de naturaleza constitucional ni infraconstitucional al régimen regulatorio de la actividad que es un dato dirimente a efectos del encuadre que no es insistimos no es una materia planteada en la acción pero que el subsidio del subsidio es necesario resolver o al menos reflexionar al respecto el primero de los citados ámbitos jurisdiccionales inicialmente con la inclusión de estos como auxiliares de comercio en el código de comercio y ulteriormente en la ya citada ley 25.028 que modificara el decreto ley 20.266 que instituía a nivel nacional el régimen legal de martilleros en lo que nos ocupa incorporando un capítulo relativo a los corredores específicamente la ley 25.026 que es de orden nacional y por lo tanto tiene un rango significativo en términos de la interpretación hermenéutica efectivamente regula lo dicho por la parte actora en la reciente exposición pero también regula en el artículo 31 la norma de reserva del código civil que es código de fondo y la legislación local expresamente el artículo 31 de la citada ley dice que sus disposiciones lo son cito textual sin perjuicio de las disposiciones del código civil y de la legislación local lo que resulta claro que con esto resulta claro que se integra la norma el sistema normativo se integra con la legislación local que no ha sido cuestionada por la actora concretamente el poder de policía de la actividad le cabe a cada jurisdicción la propia ley nacional lo aclara aunque no lo aclarara sería así tal como la disposición de la ley 25.026 lo ratifica en el artículo 33 inciso E donde claramente establece esta facultad jurisdiccional del poder local en este punto es necesario enfatizar que el régimen del decreto ya citado 20.266 del 76 conforme a su modificación por ley 25.028 comprende a los corredores esto es a los auxiliares de comercio a los que se refería a la ley mercantil de los que los agrupados por la entidad de actora son una especie puesto que su actividad específica es el corretaje inmobiliario la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires oportunamente sancionó la ley 2340 que no ha sido cuestionada en autos promulgada mediante el decreto 862 del 2007 que fuera publicado en el boletín oficial número 2711 esta norma actúa el poder de policía de la actividad facultada por la disposición que dije y por principios de mayor jerarquía cuyo ejercicio plasma la creación mediante ley del colegio único de corredores inmobiliarios cuyo ámbito de aplicación es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires coincidente con el momento de vinculación espacial del impuesto a los ingresos brutos traído al debate cuya exención se invoca por la actora si vamos al artículo 3º de la ley se tiene que para ejercer en el territorio de la ciudad autónoma la actividad de corredores inmobiliarios se requieren dos condiciones la primera estar habilitado conforme a las disposiciones de aquella y la segunda encontrarse inscrito en la matrícula correspondiente paso seguido del artículo 5º la misma norma establece los requisitos de matriculación entre los que se incluye en el inciso 2º poseer título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de análogos contenidos expedidos o revalidados en la República Argentina conforme lo disponga la reglamentación es prístino que para el ejercicio de la actividad de corredaje inmobiliario en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires no es condición la posesión de título universitario y esta norma no ha sido cuestionada sino que también puede llevarse a cabo aquella acreditando un título terciario o equivalente al universitario o terciario expedido revalidado en nuestro país no es pues el corredaje inmobiliario una profesión universitaria puesto que tal resulta aquella que exija como condicionante perentorio ese ejercicio la posesión de un título universitario de grado que sea habilitante y sin el cual la práctica profesional sea ilegal ni siquiera por cierto entramos en la discusión de si eso no es una profesión atento a la comparación que se realizara de las que el sistema normativo atinente a la educación superior califica como profesiones críticas o sensibles que exigen además una revalidación periódica diferente de acuerdo a la ley 200340 de la ciudad matriculado como corredor inmobiliario puede ser cualquier persona que reúna los requisitos que esta predispone conforme a los cuales no es excluyente el contar con un título expedido por una universidad más allá de que ulteriormente se analizará que no todo título universitario consiente habilitar la exención fiscal de la que se trata cosa que es clara el ejercicio de la actividad de corretaje en el ámbito de la ciudad puede ser puede muy bien ser descriptivo de la actividad cuyo ingreso se exime que define la naturaleza continente de la franquicia fiscal esto es que se trate de un ingreso que corresponda a o sea fruto de una actividad profesional en forma directa el segundo tiene un sentido negativo y así la categoría de ingresos producidos por el ejercicio de profesión liberal universitaria no goza de la hipótesis negativa de imposición como cuando lo fuese naturalmente dicho ejercicio llevado a cabo por una organización empresario profesionales organizados empresarialmente sobre esto hay abundante jurisprudencia si bien no es cierto respecto de esta actividad si de otras actividades profesionales normalmente suscitaría reparos por implicar una contradicción con el norte del análisis del caso referirse a lo que precisamente está radiado de él no obstante como lo señale es relevante para circunscribir la actividad interpretativa a lo que insta concretamente la situación y el estado actual urge urge entonces hacer referencia a algunas disposiciones algunas consideraciones vinculadas a la materia profesional entiendo que el doctor aún está por avisarme que se me acaba el tiempo yo tengo varios ojos dispuestos al efecto la actividad que nos ocupa no es una actividad de naturaleza profesional la ley de educación superior y sus normas reglamentarias establecen recaudos que esta actividad en ninguna de los ámbitos universitarios cumple esto es al menos cuatro más de cuatro años o más de duración de la carrera y dos mil seiscientas horas que es lo que exige la reglamentación de la ley 25 mil 421 y esta situación no se está produciendo en el caso por lo tanto entiendo que se terminó el tiempo sintetizo señalando que en forma subsidiaria no es factible encuadrar la actividad de los matriculados a la parte actora en la exención de la norma fiscal por no tratarse claramente en función de las normas que se aplican a la actividad a nivel nacional y local la disposición fiscal que no ha sido cuestionada constitucionalmente digamos se luce la palabra al fiscal general o quien va a ser por el ministerio público use la palabra sí muchas gracias señor presidente buenos días a todos la fiscalía va a tratar de ser muy breve en el abordaje de esta cuestión remitiéndonos a lo ya señalado tanto en el primigenio dictamen respecto de la admisibilidad de la acción como luego en aquel en el que nos referimos al fondo de la cuestión y es que la fiscalía sigue sosteniendo la dificultad y permítanos disentir con la posición del tribunal pero sigue sosteniendo la dificultad fáctica y jurídica en términos de encuadrar esta acción dentro de la naturaleza de las acciones directas de inconstitucionalidad a poco de leer la acción y el reclamo de fondo que la sustenta y sin entrar a hacer ninguna valoración sobre la justicia de ese reclamo nosotros vemos una dificultad fáctica a la hora de encuadrar esta acción si lo que se pretende es generar una inclusión en realidad de la norma con una exención particular eso está vedado al tribunal es decir el tribunal no puede ni siquiera por vía de interpretación y esa es la posición de la fiscalía extender una exención que no está prevista para determinada actividad como no lo puede hacer en ninguna otra norma hay numerosos precedentes del tribunal en términos de no poder por esta vía agregar a la norma determinada situación aunque esa situación pueda ser hasta de justicia la otra situación es que si podría ser el tribunal a lo mejor es excluir una norma y así es donde queda en definitiva definida esta cuestión sobre la digamos posibilidad de excluir el artículo 58 inciso 5 en relación a que regula la actividad o que en definitiva le pone una alícuota a esta actividad pero ahí tenemos dos problemas es decir un problema en términos de fondo que como señaló recién el procurador eso nos llevaría a que quedaría la alícuota general y por otra parte a poco que uno avance en la lectura de la acción uno claramente ve que el actor a lo que pretende no es eso entonces tenemos un problema casi ontológico en relación a eso pero además tenemos otro problema para mí jurídicamente insalvable que es que en realidad esa digamos tipificación para uno que viene del derecho penal sobre la actividad o qué actividades están alcanzadas habla de una actividad actividad que puede ser desarrollada como también fue adelantado tanto por personas como por empresas y por eso debe seguir en realidad ese artículo vigente porque en realidad lo que está estableciendo es una alícuota para una actividad que puede desarrollar una empresa como en el caso de los estudios jurídicos organizados como empresa o de estudios contables tienen actividades que son alcanzadas por los ingresos brutos y esas empresas que ejercen esas actividades deben tributar ingresos brutos la exención y ahí tenemos también el problema jurídico que en definitiva que es lo que pretende la actora que los alcance es una exención de tipo individual que alcanza cada una de las personas que ejercen una profesión universitaria liberal entonces y no el 58 que lo que establece o tipifica es una actividad puntual que puede ser ejercida y sin adelantar opinión por una persona individual que a lo mejor podría eventualmente y mantengamos esa posibilidad ejercer este tipo de actividad pero también es ejercida por empresas que claramente no están alcanzadas por la exención con lo cual si el tribunal eliminaría ese artículo probablemente dejaría fuera de esa alícuota cosas que no deberían estarlo claramente planteada esta cuestión es donde la fiscalía reitera lo señalado respecto de la dificultad vamos a decir de encuadrar esta acción y poder dar una solución por parte del tribunal finalmente y ya respecto de la cuestión de fondo igual creo que con esto sería suficiente como para no poder avanzar nos queda de nuevo si en definitiva dentro de las profesiones universitarias liberales están incluidos los corredores lo cual yo quisiera dar a lo mejor otro enfoque si la fiscalía y lo ha expresado en los dictámenes ha considerado que no por diversas razones que están volcadas ahí en términos algunas que fueron mencionadas por el procurador pero incluso más allá de esto también eso nos llevaría a una situación de extrema casuística en donde también de nuevo volvemos a tener el problema formal de cómo encuadrarlo dentro de este tipo de acción que en definitiva no debe avanzar sobre cuestiones aprobar sino sobre cuestiones de puro derecho donde uno claramente ve que una norma se enfrenta a otra norma de mayor jerarquía y que por eso debe ser excluida de la digamos de su vigencia en esos términos entiendo que no lamentablemente no hay mucho más que agregar y que bueno que cualquier cuestión adicional ya ha sido expresada en el marco de los dos dictámenes emitidos por Fiscalía General muchas gracias bueno vamos a dar por concluir el acto vamos a notificar las partes que el Tribunal Superior de Justicia habrá de dictar sentencia dentro de los 80 días hacemos por la ley 402 una aplicación integrativa de lo dispuesto en el artículo 31 para resolver el recurso de inconstitucionalidad vamos a ordenar que por secretaría se ordene la reserva del registro audiovisual y que se labre el acta pertinente si el acta está labrada porque no se hace una relación circunstancial de la posición de las partes que está en el registro audiovisual vamos a escuchar el acta de secretaría en la ciudad de Buenos Aires el día 20 de marzo de 2013 siendo las 11 horas se constituye el Tribunal Superior de Justicia en la sala de audiencias con la presencia de su presidente doctor Luis Lozano y de los jueces José Osvaldo Casas Alicia S. Ruiz Ana María Conde y Horacio Corti con la finalidad de recibir la audiencia convocada en el expediente número 8940 barra 12 caratulado Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires CUSICBA contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre acción declarativa de inconstitucionalidad dirige la audiencia el señor juez de trámite doctor José Osvaldo Casas comparecen por la parte actora el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires representado por su presidente Hugo Oscar Menela quien acredita identidad con su cédula de identidad de la cual surge su número de DNI 7.594.019 el doctor Carlos José La Placet apoderado con el patrocinio letrado del doctor Gregorio Badeni por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad el señor Procurador General doctor Julio Marcelo Conte Grand y su letrada patrocinante la señora Directora General de la Dirección de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración doctora María Cristina Cuello por el Ministerio Público Fiscal comparece el señor fiscal general doctor Germán Garabano el doctor Casas hace una breve reseña de las circunstancias relevantes de la causa e informa a los participantes las reglas bajo las que se desarrollará la audiencia hace saber a las partes y al Ministerio Público Fiscal el tiempo y el orden para la exposición se indica que las partes y al Ministerio Público Fiscal tendrán un plazo de 20 minutos para exponer asimismo el juez Casas interroga las partes acerca de la existencia de nueva documental para aportar tras ello se concede la palabra en primer término a la parte actora hace uso de ella el doctor Badeni por la demandada interviene luego el doctor Conte Grand finalmente emite su dictamen el señor fiscal general doctor Germán Garabano finalizadas las intervenciones el doctor Casas informa a los intervinientes que el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 80 días ordena que por secretaría se reserve el registro audiovisual de la audiencia y se dé lectura al acta con lo que termina el acto siendo las 11.50 horas firman el acta los señores jueces las partes y el fiscal general todos ante mí que certifico si no hay observaciones pasa vos imprime el acta y le vamos a facilitar copia lo imprimimos entonces es que no hay dos que no hay dos que no hay dos no hay dos Gracias. Gracias. Gracias.